La música nueva Que sabor Alexi Ayo Que viene la música variada Escúchalo Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambira Vida mía Con mucho cariño Para Mónica Vamos a invitarlos a bailar Escúchalo más Ya escucharon por ahí Que no llora por un amor Ya escuchaste por ahí Disfruto Oye escucha Como te extraño vida mía Para Juanito Live Y las cámaras de hoy día Sácalo a bailar enamorados Con mucho cariño Para Mónica López Hasta el Bronx New York Que sabor Lo nuevo de lo nuevo Sonido California Allá en el mundo Vámonos La cámara chambira A ver, a ver, a ver Todas las horas van a ser Desde la urbe de hierro La cámara chambira Ay mamachita Pensaron querido señor Nuestra presencia está morir Esa me va a ser Al nuevo siglo VIP Y compadre El checo, el checo y el checo Donde quiera que se encuentre Jacks y Flores El checo, el checo y el checo y el checo De la urbe de hierro Para vivir y ser Para ir a rayonarse Toda la marandilla Dijitando Jesús Yatina 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 El que he dejado Esa me va a ser Que te iba a ser Que te iba a ser Dice Una y otra vez Siempre apoyando de California Como te saño Toda la maravilla Dijitando Jesús Moreno, Mr. Paña, ese pirata, cargaritos hasta martivo, soy, que el sabor, soy, suena de esa madera, ahí, esta noche en la flaca, ya nos acompaña hoy, sabor, dice, una flor, una rosita, un saludo que se escuche para toda la chica alfabet, las dos mamacitas, y Karen, Mática, Yunis, Marín, para Liz, para Saini, venga para Andena, para Raquel, tímida, abuelita, para Jenny, chica solidera, la consentida, barquitos, el azul, el bandido, agente de Tlapa, Guerrero, Sanita, la bella, lo más bonita, y vago por la venida, buscando tu carnavalidad, para que me pierdes volando yo, como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría, se me ha nublado la mirada, y mi noche está tan fría, que bonito tema, un sabroso, como te extraño vida mía, tengo mi alma tan vacía, esas estrellas se apagaron, esa noche que... Carlinos y Marra, ¡vámonos! Ya todas las horas han callado, muchas las mañanas despertando, sus padrotes, buenas estrellas, muy inalcanzables, estrellas y inalcanzables, ya presente hoy, sabor, yo siempre me olvido que te sigo, te paso extrañando todo el día, que bonito tema, sabroso, una paloma maledad, que yo se enamoró, sabor, y vago por la venida, buscando tu carnavalidad, para que me cures muy volando yo, como te extraño vida mía, como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría, que he perdido la alegría, se me ha nublado la mirada, hoy se oye bien mavalor, como te extraño vida mía, como te extraño vida mía, tengo mi alma tan vacía, esas estrellas se apagaron, el parcero sigue, la que guarda, ese es Freddy, sube, ahí, echa de bigotes, Chobi Gibi, con esa no vamos, viene Alejandro Avila, sonido fumanas, buenas noches, el difamado sonra, todas las mañanas despertando, y quiero tomar tus manos, viene Alejandro, viene el sonido cumbana, oye, escúchalo, te paso extrañando todo el día, para el sonido maliqui presente, ¿cómo te extraño vida mía? ¿cómo te extraño vida mía? ¿cómo te extraño vida mía? Juanito Live, ¿cómo te extraño vida mía? ¿cómo te extraño vida mía? ¿cómo te extraño vida mía? Bueno, ahí nomás, si nada menos, no sé, hoy nos ha acompañado, en ese bonito programa, de antemano, gracias a la banda, que hoy nos está acompañando, de antemano, gracias, por supuesto, le vamos a echar caritas, por supuesto,